Hoy es día de ¿Qué pasa si la sección en la que utilizamos dos imágenes, las mezclamos y vemos qué resulta de esta curiosa combinación. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien, ¿tú qué tal? Pues mira, vamos a ver, vamos a evaluar tu sección, si no se va a gritar ¡Fuchi! No, esperamos que todo esté bien, vámonos aquí a la Touch. Venga, a ver. ¿Qué pasa? Una servilletita, ¿no quieres un periódico para quitarte la grasa de las manos? No, no, si me las lavé o si me lavé las manos. ¿Qué pasa si juntamos un billete de 50 pesos con un ajolote y un chisme? ¿Qué pasa? Tenemos el billete más tierno de la historia, muchachos. Y es que se esparció el rumor en las redes sociales que el nuevo billete de 50 pesos, o como aquí se nos ocurrió decirle el 50otle pesos, traería una imagen de un ajolote. ¡Ay, mira! Sí, 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 aquí solo nos preocupa una cosa, si esto va a pasar en la vida real, va a aparecer billete de juego de mesa de Pokémon o algo así, ¿no? O sea, sí está mejor. Para ir matando personajes. Sí, no sé, ajolote de 50. Oye, no, pero qué chulada, ¿no? Sí, se ve bien. Es una especie que ha estado durante años amenazada. En peligro de extinción. En peligro de extinción, entonces, pues bueno. Está bien, ¿no? Me da mucho gusto. Vamos con la siguiente imagen. Gracias, Manolo. ¿Qué pasa si juntamos la película La Vida es Bella con una escena real de La Vida es Siria? Híjole. Tenemos al padre del año, señores y señores. ¿Se acuerdan de la escena de la película La Vida es Bella donde el papá se inventa un juego para que su hijo, pues, no se entere que está en un campo de concentración, ¿no? Y también medio pasa en Jojo Rabbit, ¿eh? Pasa eso también. Ajá. Es que no la he visto. Ah, pues vela. Gracias, acabó la sección. ¡Fuchi! No, no, no. Pues este padre ha hecho lo mismo inventándose un juego con su pequeña hija de cinco años. Cada vez que pasa un bombardero y tiene una bomba cerca de su casa, él le dijo, ríete. Entonces, chequen el video. Sí, ya lo vimos, pero vamos a verlo atrás. Lo vimos ayer, pero está muy tierno. ¿Estoy ahora? ¿La de Cacifi? Sí. ¿Cacifi? ¿El coci de mi papá? ¿Talete? ¿No? ¿Cacifi? Está duro, ¿no? Está muy duro. No, está súper duro, ¿no? Pues imagínate qué te queda, ¿no? Es un acto de amor de un padre a una hija, ¿no? Pues para no traumatizarla, ¿no? ¿Cuántas historias de niños en medio de estos bombarderos, bombardeos en medio de guerras, ¿no? Que terminan... Terrible, horrible. No, no, no. Bueno, ¿qué otra, Manolito, por favor? Vamos a ver qué pasa si juntamos unos osos con un cumbión bien loco. ¿Un oso con un cumbión bien loco? Tenemos a Los Ángeles o Zules. Ya sé que parece chiste del tío Manolo, muchachos, pero es que un fotógrafo finlandés... ¿Qué te metes cuando escribes Los Ángeles o Zules? A las 3 de la mañana sonaba muy chistoso esto, muchachos. No, 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 es que un fotógrafo finlandés capturó esta imagen de los osos echando, bailando. Mira nada más, bailando. ¿Qué está bien bailando la de suelta el listón de tu pelaje? Ajá. Chistes. A las 3 y media esto estaba bien chistoso. Tiene mucha risa. Vamos con el siguiente. Suelta el listón de tu pelaje. Tenemos otra para finalizar. ¿Qué pasa si juntamos la película de Armageddon, si la vieron, con Los Simpsons? ¿Sí la viste la de Armageddon o no estás hablando? No, esa sí la viste. Esa sí la viste. Los Simpsons y a Moni Vidente. Ok. ¿Cómo, cómo? ¿Qué traes con Moni? Pues que una vez Los Simpsons lo hicieron de nuevo. Predijeron la caída del meteorito en México. Claro, claro. Y tenemos el video. A ver. Venga de ahí, cabina. ¡Corren! Ah, vean. Tiene el meteorito pasando por aquí. ¿Qué va a pasar? ¡Miren! ¡Se está desintegrando! Lo hicieron los Simpsons de nuevo, Nacho. Lo hicieron de nuevo. Y Moni Vidente no se equivocó. No se equivocó. Saludos y un besote a Moni Vidente. A Moni Vidente. Bueno, muy bien. Eso fue todo, Nacho. No, nada más. Gracias, Manolo. Gracias, Nacho. Adiós a Manolo. Se le dice... ¡Punchi! No, 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 no. Te queremos. Es que llegó hoy Rivas. Verás. Oye, Nacho, tengo una idea. Tengo una idea de sección. Después dije, no, igual y no es sección, pero... Mira. Y yo, ¿qué quieres que hagamos, Rivas? Pues que la saquemos cuando... Y pues estoy siguiendo el juego, ¿no? Está bien, está bien. Gracias, Rivas. No, gracias a ti, Rivas, por tu talento. Gracias, muchísimas gracias.